Recordemos que recientemente, en un audio que estriculó por las diferentes redes sociales, Pimentel llamaba a sus seguidores a seguir una línea política que no era propia del partido en el que militaba. Vamos con justicia social con el muchachito, nada más. Nada más, con justicia social en el muchachito. Y con Raúl Lara en el PRD para senador. Y para presidente yo te dije que, Leonel, aunque a mí no me han dado un carajo esa gente, y yo no debiera de estar mandando a votar por ellos, porque eso fue lo que me traicionaron a mí. Pero para que se quede a Binader que llegue Leonel. En ese sentido, hoy mediante rueda de prensa, la alta dirigencia a nivel local, encabezada por el presidente provincial y municipal de justicia social, Iván Peña y Santiago Gómez, respectivamente, anunciaron la salida de Catherine Pimentel de esa entidad política. Durante la pasada semana de un audio con la voz inconfundible de Catherine Pimentel, ex-directora de la Junta Distrital de Villa Fundación, hacemos la siguiente declaración a la opinión pública. Primero, el Partido de Justicia Social rechaza de forma categórica la decisión que durante las pasadas elecciones del pasado 19 de mayo asumió la ex-directora de Villa Fundación, Catherine Pimentel, de no apoyar los candidatos a la presidencia y senaduría de la alianza RD Avanza, Luis Abinader y Julito Fulcal, alianza encabezada por el PRM y a la que pertenece nuestro partido Justicia Social. Y por propia voluntad de Catherine Pimentel, se juramentó como integrante de Justicia Social y juró delante de nuestro presidente trabajar por la candidatura presidencial y las congresionales de la alianza RD Avanza, representada por Luis Abinader y Luis Fulcal. En tal sentido, según el comunicado de prensa y por autorización de la Organización Justicia Social, Catherine Pimentel queda desvinculada del partido y de todas sus actividades. Reporteros de este medio preguntaron a los dirigentes de Justicia Social si habían confirmado la veracidad de esa nota de voz y los mismos afirmaron. La confesión de parte del relevo de prueba, porque yo preguntaría, ¿cómo puede justificar eso? O sea, yo preguntaría, ¿cómo puede justificar eso? Porque hay gente que tal vez lo hizo. No solamente aquí en Maní, tal vez en otros lugares del país. Hay personas que tal vez se comprometieron con un partido y no asumieron el compromiso con ese partido. Pero tal vez lo mantuvieron de manera soterrada, tal vez en perfil bajo, pero en el caso de ella lo hizo de manera pública y con entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!